Queremos construir una sociedad con oportunidades de educación para todos. Por esto, desde el Programa de Recaudación de Fondos Huella Gran Colombiana, trabajamos para ofrecerle todas las alternativas posibles a los estudiantes. Fuimos invitados por la doctora Vanessa Galeano. Con esta iniciativa a participar, ella me propuso todo el planteamiento de lo que es los inicios de Huella Gran Colombiana. Entonces decidimos que el aporte lo podíamos hacer alimentando a las personas que tenían, la universidad se comprometía a darles la educación, el transporte en cierta forma y nosotros la alimentación. Ya sea una ayuda financiera para cubrir el costo de sus estudios, haciendo entrega de becas parciales o completas, servicios de alimentación y de transporte, o, por otro lado, ofreciendo un acompañamiento en actividades internacionales y académicas. El Programa de Recaudación de Fondos Huella Gran Colombiana emprende actividades para que los estudiantes puedan cursar y finalizar sus estudios sin problemas, en modalidades tanto presencial como virtual. Para ello, hemos creado estrategias que nos posibilitan recaudar fondos. Estrategias que nos permiten seguir en pie, la primera de ellas conformada por donaciones voluntarias. La más negativa de seguir contribuyendo es ver los alumnos, porque tenemos casos de personas que entran a la universidad y se gradúan, ver los que hacen toda su carrera y que en ese proceso de cinco o seis años que duró su carrera, nosotros pusimos un granito de arena para que esta persona sea un profesional competente, un profesional con ganas de trabajar y que quiera salir adelante. La segunda por activaciones, actividades de proyección social y otras donaciones. He estado apoyando a los estudiantes en el tema de alimentación con huella gran colombiana desde sus inicios. Les damos, hacemos un aporte de un almuerzo a un número X de estudiantes que se los suministramos durante todo el semestre. Y una última, en la que gracias a la unión de fuerzas con vicerrectoría y más de 70 aliados, incluyendo servicios de educación, fundaciones financieras, servicios generales, medios de comunicación, entidades de industria, comercio y turismo, podemos expandir las oportunidades de crecimiento y con ellas la construcción de los sueños y proyectos de nuestros estudiantes. El programa de huella gran colombiana me parece que tiene personas totalmente apasionadas y que trabajan por la causa totalmente convencidas y eso ha hecho que sea un programa exitoso que además nos contagia a los concesionarios y a las personas que también lo apoyamos con toda esa pasión y ese amor y al tener toda esa pasión y ese amor se lo reflejan a los estudiantes y son gente que además están respondiendo supremamente bien al programa porque se sienten respaldados y apoyados y eso es lo que necesitamos, gente comprometida con este país. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.